Música 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 La vaca, sabía que pasa y tenía un oficio que no va a soñar. Sabía que venía, que cada noche, que no va a traer. La vaca, la de los brindos, pero esa cura es sencilla. La vaca, la de los brindos, y el cariño popular seleccionó. La vaca, la de los brindos, pero esa curha es sencilla. La vaca, la de los brindos, pero esa curha es sencilla. De los brindos, pero esa curha es sencilla. Esa novia, esa novia, esa novia bonita. Esa novia, esa novia bonita. Yo tengo tu casamento que me da vida un rato como beso, que me da vida un rato como beso. Yo tengo tu casamento que me da vida un rato como beso. Yo tengo tu casamento que me da vida un rato como beso. Yo tengo tu casamento que me da vida un rato como beso. Yo tengo tu casamento que me da vida un rato como beso. Yo tengo tu casamento que me da vida un rato como beso. Yo tengo tu casamento que me da vida un rato como beso. Yo tengo tu casamento que me doque un rato como beso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...la batería está sonando. Lo pido, lo pido. ¡Gracias! Baja Fantasía, Baja Fantasía, como se baila el millón, para que España no estaría, Baja Fantasía, Baja Fantasía, como se baila el millón, para que España no estaría. ¡Gracias!